Lucas, felicidades, ¿cómo ha ido esa final? No sé ni qué decirte, no sé, no me acuerdo de nada, estoy como soñando ahora mismo. Muy luchada al final, muy luchada, has tenido ahí mucha paciencia. ¿Cuántas veces estabas ahí el tercero? ¿Qué es lo que vas a meter? En las horas anteriores he visto que los que llevaban atrás iban muy rápido al final y he pensado en eso, ir tranquilo y esperar al final. Estaba aprendiendo un poco de Jacob viva detrás, porque en las rondas anteriores ha hecho lo mismo, pero como no lo he escuchado, ha dicho, va, yo pienso a ti mismo y tira, y tira, y tira, la hará que ni me lo creía. Bueno, oye, ¿qué significa? Segundo en Sierra Nevada, primero en Idre. Contanos, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué sientes ahora? No tengo palabras ahora mismo, de verdad, o sea, no siento las piernas. Bueno, las siento, me duelen mucho, no sé qué decir, estoy soñando. Lucas, ¿esto es un aperitivo para lo que viene el año que viene? Sí, veremos, veremos, ojalá. Muchas gracias, Lucas. Gracias. 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 grande tío y 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